Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Almanza, director de Music and Arts Institute y artista Casio Music México. Y este es el primer episodio de Life in Music. Y bueno, les voy a leer acerca de qué es este proyecto, que surge pensado en el desarrollo artístico, humano e intelectual de los estudiantes de Music and Arts Institute, complementando las actividades permanentes, como lo son giras musicales, presentaciones en el país, live sessions, producciones discográficas y, por supuesto, sus clases teóricas y prácticas en diferentes instrumentos. De acuerdo a nuestro enfoque y visión de la música popular, decidimos emprender Life in Music, que brindará la oportunidad a nuestros alumnos de aprender a potenciar sus habilidades y talentos de la mano de grandes artistas, músicos, compositores, productores con reconocimiento a nivel internacional y que son expertos en el music business. El día de hoy tenemos al gran maestro Manu Moreno, ganador de un Latin Grammy en el 2016 por la canción Ataúd de los Tigres del Norte. Maestro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y quiero extenerle de parte de toda la comunidad de Music and Arts que estamos pues increíblemente agradecidos por la oportunidad. Estamos totalmente abiertos y receptivos a todos los consejos, todas sus experiencias y todo lo que usted decida aportarnos. Realmente es una oportunidad invaluable para nosotros y no tenemos palabras para agradecerle. Muchísimas gracias, al contrario, es un honor, felicitarte y felicitar a toda tu gente, a todo el equipo de Music and Arts, por la escuela que tiene. Se me hace, estuve checando la visión que tiene como escuela, así que bueno, felicidades, un buen trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Me voy a permitir leer un poco de su biografía. Solo será unos fragmentos para que usted pueda comentarnos más a detalle. Usted es guitarrista, comienza como guitarrista a la edad de 13 años. A los 14 años empieza a estudiar guitarra clásica y también estudia jazz, desarrolla armonía, improvisación y después decide viajar a la Ciudad de México y emprender su carrera aquí. También ha viajado a Estados Unidos, a Los Ángeles y Miami, si no me equivoco, donde participa en diferentes grabaciones con artistas muy reconocidos, como Vinny Colayuta, un monstruo de la batería, Gustavo Cerati, Bebe Gilberto, entre otros. Lleva más de 45 canciones en discos importantes de la industria latina, Calimba, Reyk, Shaila Durcal, Samo, Víctor García, Primos de Durango, Grupo Pesado. Muchísimos, muchísimos artistas, maestro. Y bueno, quisiera comenzar con esa parte, ¿no? ¿Cómo es la formación y dónde empieza el sueño del maestro Manu Moreno? Pues mira, yo la verdad llevo toda la vida de esto. Llevando seis años, le pedí una guitarra a Los Peñes Magos y me la trajeron. Yo quería ser guitarrista, creo que tengo cuatro o cinco años. Y me trajeron la guitarra, mi papá me enseñó a tocar, que era músico, él tocaba boleros y todo. Entonces, me enseñó a tomar los primeros acordes. Y bueno, la verdad es que desde ahí empecé a soñar. Yo dije que fue muy fácil, desde muy pequeño tuve la fortuna, porque a veces no funciona para todos iguales, ¿no? Hay veces donde uno encuentra muchos años después lo que a uno le gusta, ¿no? Su profesión, o su talento, o lo que sea. Yo desde muy pequeño ya sabía. Incluso siempre, cuando esta anécdota, cuando yo tenía diez años, vi ganarse a Michael Jackson ocho Grammys, o tres, o diez, no me acuerdo. Y yo estaba viendo esta canción con mi papá de los Grammys. Y le digo, ah, ¿cómo me gustaría un día ganarme una vez? Y él me dijo, trabaja mucho en nuestras tarjetas y trabaja nada. O sea, treinta y cinco años después me lo gané. O sea, para que veas que siempre tuve el sueño, y siempre para mí, me costó mucho porque, orgullosamente, y gracias a Dios, tengo una familia de gente que me causa lograr. Y eso te enseña, esa situación económica siempre te enseña mucho porque... Siempre digo que un profesional no es solo... O sea, ser músico profesional no es solo hacer unas canciones o usar bien. Eso en todo, ¿no? O sea, cómo eres una persona, si tienes la disciplina, ¿no? Entonces, a veces estar en estas situaciones económicas siempre es más difícil, más duro, y te enseña muchísimo, ¿no? Te hace disciplinado, te hace una persona que siempre está luchando. Son cosas que se necesita muchísimo en esta categoría, ¿no? Ser al olvido, ser muy tenaz, ser muy fuerte, porque es pesada, pero es maravilloso. Claro, a veces la gente piensa que el músico o el profesionista debe tener talento en el área, pero uno de los talentos, o tal vez el talento más importante, es la disciplina. A veces podemos carecer de ciertas facultades o habilidades, pero lo podemos compensar con mucho trabajo, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Así es. Y yo siento que un montón de cosas, un montón de cosas. Porque, por ejemplo, yo hasta que no me ordené, cosa que nos cuesta muchísimo a los artistas, porque digo artistas, pues yo creo que todos somos artistas, los compositores, los músicos, todos tenemos una energía diferente, tenemos algo especial con la música, y todos buscamos nuestro sello, ya sea como músico, como cantante, como artista, como compositor, uno busca un sello, busca el carácter, algo y ya. Entonces yo considero que todos somos artistas. Por eso digo, digo eso, los artistas sé que somos muy… nos cuesta organizarnos con números, con los tránsitos, con las leyes, ¿no? Y hasta que yo no lo decí, hasta que no entendí mis derechos, los derechos de autor, hasta que no empecé a estudiar todo eso, no me empecé a estudiar tampoco. O sea, no es solamente un área que hay que cubrir, son muchas áreas. Hay que tocar bien, claro. Hay que tocar perfectamente con el clic, claro. O sea, eso es de cajón. Sí. ¿Me explico? Pero todo lo demás, quieres vivir de esto, ¿qué hay? ¿Cómo está tu parte económica? Pagas impuestos, tienes una cuenta con clave para necesitar el dispositivo digital de transferencia. Me explico. Todo eso son detalles que a los artistas nos cuentan. ¿Por qué? Porque estamos en otro mundo, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo canciones y tocando música en un mundo que está más arriba, ¿no? O sea, entonces entiendo esa parte. Pero, de verdad, estudian Music Business, sepan cómo funciona su derecho, cómo firmar un contrato correctamente. Eso también es parte muy importante de ser profesional. Sí, precisamente es parte de la formación que reciben los chicos en Music and Arts. Siempre estamos enfocados a la vida real y la vida real es salir, componer un tema, tal vez, registrarlo, saber cómo registrarlo. Este tipo de cuestiones, saber que necesitan asesorarse con un abogado, si tienen que firmar un contrato. Yo creo que ya en el mundo profesional, de repente, todos nos hemos visto en la necesidad de contratar un abogado para que nos explique tal o cual cuestión que nos están dando a firmar. Y siempre buscamos esa parte como del management, ¿no? Que ellos sepan que hay un punto de partida, que hay un orden y que no hay otra forma de hacerlo. O sea, si lo quieren hacer bien, tiene que ser así. Claro, claro. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo fue para usted el pertenecer a una institución educativa musical y compartir ese sueño de la música con más personas? ¿Qué tanto lo nutrió a usted? Mira, siempre me gustó mucho dar clases. Yo empecé dando clases de guitarra a los 18 años, porque ya tenía varios años de estudio, ya tocaba profesionalmente, ya de muy pequeño. El tercero no es pequeño. Entonces, cuando era un adolescente ya empezaba a dar clases cuando tenía 18 años. Y siempre, siempre me gustó dar clases. No siempre, porque dar clases hubo momentos donde uno también, yo tuve que ser mesero, tuve que ser hito, tuve que ser carcasa. Muchas veces, uno hasta no poder vivir de la música, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y te vuelvo a repetir, ese camino está bueno porque te enseña y bailas, ¿verdad? Cuando ganas un peso de la música, ¿no? Está muy bueno. Entonces, bueno, esa es mi visión, ¿no? Con respecto a eso. A mí me encanta dar clases, empecé desde un pequeño y, bueno, me gusta, me encanta compartir mi experiencia. Hay gente que de repente tiene 22, 23 años y yo le paso un corazón y se quedan. Dice, guau, ¿sabes cómo a mí me hubiera encantado esa edad que alguien me dijera que vamos a firmar un contrato correctamente? Porque la verdad es que, como la mayoría de la gente de mi generación, fuimos aprendiendo en el camino muchas cosas. De firmar mal, de nunca tener un abogado, no importar mucho esa parte. Y, finalmente, dices, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó acá? Muchas cosas. Pero bueno, hasta que uno no entiende cómo funciona este medio, hasta que no entiendes esa parte. Aunque es muy difícil también poder vivir de eso, ¿no? Sí, y ya llegaremos como a las preguntas técnicas, pero me gusta mucho algo que menciona y la humildad con la que lo menciona, algo que usted lo caracteriza, es esa humildad. Y menciona que ha tenido otros trabajos fuera de la música. También siempre he creído que el músico no se hace únicamente de música. Se tiene que nutrir de diferentes aspectos de la vida que reflejen al momento de interpretar un tema, de componer, de producir eso que uno viene viviendo, ¿no? Es muy importante esa parte. ¿Cómo ha sido importante ese aspecto para el maestro Manu Moreno al momento de producir, de componer, de tocar? Bueno, pues creo que todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con la sensibilidad. Y todo esto, todas estas experiencias que te digo, también te vuelven sensible. Entendés muchas cosas. Yo entiendo bien el grupo mexicano porque viví en México, en Los Ángeles. Viví en México también. Pero después de Los Ángeles viví un año y trabajaba por mexicanos allá, por ellos. ¿Ves? Porque yo llegué sin un peso a conocerla allá y hasta que me metí a un estudio a trabajar y todo tardé. Entonces, por ejemplo, trabajé con el grupo mexicano y lo único que hacían era escuchar los pibes del norte y escuchar toda esta música allá. Todos ilegales. Entonces, entender ese folclore y esa mentalidad, me da otra sensibilidad. Entonces, cuando yo, no sé si eres norteña, me decís, sos argentino, sí, pero yo realmente viví experiencias como mexicano. Yo me considero parte mexicano, ¿no? Este, la verdad es que este, este es mi primer país porque acá vivo, acá hice mi familia, acá nací a mis hijos. Entonces, aquí conocí a mi esposa, aquí tenía mi carrera musical, México me permitió vivir de esto. Entonces, los más mexicanos hay muchos mexicanos. Qué gusto escuchar eso, maestro. Y bueno, creo que se refleja con el hecho de que sigue viviendo aquí en México, ¿no? Que ha podido trascender fronteras desde, desde México. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Esa sensibilidad, es decir, casi conocer otras cosas, pero otros tipos de personas, otros tipos de folclores, muy importantes son. Creo que, que parte de la sensibilidad del productor también, es en un estudio, porque el productor, otra vez vamos a lo mismo. Son muchas cosas, no es una sola cosa. No es que yo iba bien, no, también, yo oigo bien a unos arreglos a una buena casa. Ok, eso, vuelvo a repetir, eso es de cajón. ¿Qué más tiene que saber un productor? Hacer un gran equipo. O sea, que hacer equipo. Yo no soy ingeniero. ¿Verdad? Yo edito muy bien, hago buenos arreglos, toco, grabo muchas historias, muchas no. Cuando no es más mi estilo, no es tan mi estilo, contrato guitarristas. Saber hacer un equipo. ¿Con quién puedo hacer esto? Me cae un disco de mariachi. Ok, yo no tengo un equipo con quien trabajo mariachi, arreglistas, y eso mismo. Sé quiénes son como personas, qué responsables son. Si me puedo comprometer el nombre de ellos a entregar a una fecha de trabajo. Es un todo, lo explico. Y hay gente que nos entendemos también económicamente, y nos aceptamos, y pum, se paga. Y eso me entrega el trabajo a tiempo. O sea, que todo funcione como un reloj. También es responsabilidad del productor. Y luego, cuando tenés el artista en estudio, el productor tiene que fijarse muy bien en el ambiente que hay. Quién es encargado de eso. Entonces, yo tengo que... O sea, no importa cómo yo esté ese día. Si está el artista ahí y va abajo, yo tengo que estar arriba de buena. Vamos haciendo buena onda a todos. Vamos a acabar, a pasarla bien. Y vos por ahí estás resolviendo 10 mil problemas. Pero yo estoy así. Me explico en el... Pasarla bien. Hacer sentir bien al artista. Hacer sentir bien al ingeniero. Todo el mundo contento. Vamos a hacer un gran material. Porque eso se refleja. Vuelvo a repetirlo. Nosotros, nuestro trabajo es de sensibilidad. Trabajar con los sentimientos, con las vibras. Entonces, no solo es importante la parte técnica. A mí la humana es importante. Precisamente iba a ir a ese punto, maestro. Porque se comete mucho el error cuando los chicos emprenden una producción discográfica. Me imagino que lo ha visto muchísimo. De no conseguir un productor. Regularmente los chicos llegan, graban sus partes cada quien. Y se lo dejan a quien los grabó, al ingeniero. A que él resuelva, ¿no? Cómo va a sonar el tema o cómo va a sonar el álbum. Y es ahí donde entra la parte que usted nos explica. Igual si pudiera detallar un poco más. ¿Cuál es la función del productor? Ya mencionó varios aspectos. La parte humana y lo que la gente ya debería saber. Aunque muchas veces no entienden bien cuál es la función. Hay veces que confunden al productor con el manager, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué le podría comentar a estos chicos que se avientan a grabar un disco sin esa dirección? Sin su director técnico, pues. Claro. Mira, hay que decirlo. Esto ha creado una cultura también de autoproducirse. Y en alguna gente, o sea, algunos músicos europeos o americanos escuchan unas cosas geniales. O sea, también, ¿no? Pero porque tienen toda la parte técnica también. Y hay discos que lo han producido entre grupos. O algún solista. Este no es igual. Está increíblemente bien hecho. Eso hay que decirlo. También es una era de autoproducirse. Sin embargo, sí también escucho muchos hijos mal hechos por no haber trabajado con un productor. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. No todo el mundo puede ser productor. No todo el mundo puede ser productor. O sea, hay gente que puede producirse y lo hacen bien. Pero hay gente que no. ¿No? El tema es que ellos sepan la diferencia. Que ellos sepan ver esa diferencia. Porque hay gente que tener claro a qué nivel que sea. Hay cosas muy mal grandes. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer el productor, a nivel más técnico hablando, es primero, para mí, entender qué es el grupo, qué esencia tiene el grupo. Ahí tiene que haber una esencia en cada artista. Yo les llamo sello y les llamo personalidad diferente. Porque si vos no tenés eso, y sonás igual a Camila, o sonás igual a Aison tocando rock, o a los Victorios tocando Scar, si sonás igual a eso, pues no estás teniendo un sello. ¿No? Acerca, si querés. Pero no te parezcas a los demás. ¿Cuál es tu sello? ¿Qué estás haciendo diferente? Para mí eso es lo que tiene que tener una esencia, que haga que no se pierda más de visiones a la gente en internet. ¿No? Esa es una de los puntos que tiene que tener para hacer un negocio. Para no perderse en internet, para que la gente voltee a verlo. Ese es uno de los puntos. El segundo es, ok, yo ya como productor leí la esencia. Yo, como productor, tengo que entender que yo no tengo que corregir esa esencia. Yo no tengo que decirle, no, esto no tiene que hacer esto, pero usted tiene que hacer esto. El productor no está para cambiar la esencia. El productor está para llevarnos un frente. ¿Cómo? Ok. Pensar en el concepto sonoro. ¿No? No es lo mismo una batería, no es lo mismo el loop. bando bajo bajado de un A, o un loop que voy a hacer con cajitas, o una batería orgánica, o una batería super heavy, con afinaciones muy altas, tons de toda batería super comprimidos el sonido. No es lo mismo. Son tres sonidos diferentes. Entonces, ¿cómo va a hacer uno de ese concepto sonoro? ¿Qué tipo de baterías o qué tipo de loops? ¿Qué tipo de guitarra? ¿Espacio a la guitarra. Por ahí, ¿qué va a ser un día ochentero pop? ¿No? Que va a estar en una, hay mucha gente también, gente que suena muy bien, teclados ochenteros, no, música pop. Ok, por ahí no se van a guitarrarse, en los ochenta había varias bandas que no tenían guitarras, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué concepto? O un concepto totalmente orgánico, con un cuarteto de cuevas, hay guitarras acústicas, ¿no? Una cosa, mandolinas, tipo Nashville, ¿qué? ¿Cuál va a ser el concepto sonora? Obviamente tiene que ver con el tipo de canciones, con el tipo de mensaje. Vos como artista tenés que tener un personaje también, tenés que tener un mensaje. ¿Entendés? Por ejemplo, cuando yo hago una canción, no es lo mismo, cuando me dicen hacerte marraché, decís, ¿pero para quién? ¿Para Pedro Fernández o para Alejandro Fernández? Ahora coloqué con los dos, yo, me grabó Alejandro, me grabó Pedro. Pero son diferentes personalidades. Uno le dice una canción a Alejandro, que está llorando a la cantina, ¿no? Que dice, ya llevo más una botella, tenés que cierre la cantina, ¿no? Ese es Alejandro. Pedro no habla de eso. Pedro habla del amor lindo, de que la María está enamorada de su esposa, ¿no? Amante a la antigua, o amarte a la antigua, por ese gracias que yo buscaba hace unos años. Él es así, entonces hablamos de algo bonito, de algo positivo. Entonces no es lo mismo. Un artista que otro, hay que tener un personaje, hay que tener un discurso, ¿no? Diferente. Entonces, vuelvo a repetir, es todo parte de un sello de personalidad de un artista. Entonces, bueno, como productor, saber de eso, desde ahí hacer un tipo de canción, ¿no? Porque no es lo mismo el vocabulario que tiene un artista que el otro, ¿no? Entonces, bueno, hacer, leer también esa parte. Yo cuando trabajo con grupos independientes, leo esa parte de cómo hablan, de qué tipo de vocabulario usan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que descender esa canción después. La canción tiene que representar lo que cada uno de ellos es, o por lo menos el cantante como es, ¿no? Entonces, hacer la canción una menina, o hacerla componer con una artista, esa es otra que tienen que entender los artistas, ¿no? Muchos no lo entienden, y artistas grandes, que estoy hablando, ¿eh? Artistas grandes que han desaparecido de las distancias, que han desaparecido del mainstream, porque en un momento decidieron componer ellos sus rolas. Hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace pésimo. Y que, desde que componen ellos, no, pero agují más, y ahí siguen necios. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos usar todo. Todos quisiéramos ser manager, productor, compositor, artista, millonarios, pero no todos podemos usar, no todos nacimos para eso. ¿Entendés? Entonces, yo, por ejemplo, lo mío, no es de ingeniería. ¿Qué hago? Con tanto ingeniero. Con tanto gente que me echa como me gusta, que me asteriza como me gusta. ¿Por qué? Porque lo puedo yo hacer todo. No nací yo más ingeniero. Yo soy músico, soy compositor, soy productor, pero bueno, está bien y está bien no hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las partes que tienen que llevar acá. Hacer un buen equipo, leer a la artista, leer su esencia y lo hago con él, y después cuidar todos los detalles técnicos. O sea, las guitarras, los bassos, la batería perfectamente afinada, que el sonido de los micrófonos sean los correctos, ¿no? Y con correctos no digo que hay una regla para mitofomiar, porque lo que hay que intentar también es que el arte no tiene reglas o no debe tener reglas. Nosotros, tú como maestro, yo como maestro, podemos dar varios tips, podemos dar experiencias, podemos dar reglas, pero en el arte finalmente los que triunfan son los que son diferentes, ¿no? Los que rompen reglas son finalmente los que seguimos, ¿no? Entonces, el arte no tiene que ser así. Para que sea verdadero arte, tiene que romperse las reglas. Con esto me refiero a que yo, por ejemplo, cuando damos un estudio, a mí como me gusta grabar guitarras eléctricas es poner un micrófono, un 57, un sur 57 que no apunte directo a la bucina, al centro de la bucina, sino que al costado, y un Roger 121 Ribbon, ¿no? Ahí pegado estos micrófonos. Yo lo aprendí en Genesis y mi programa, así me enseñaron a micrófoniar, y me encantó y me encantó el sonido que saca. De esos dos micrófonos vamos a una señal mono, ¿no? Muchos micrófonos van así. Pero yo le digo a la luna, ok, acabo y olvidate. Y ahora agarrás otro micrófono de otra marca y ponés lo diferente, jugás con eso, igual que con otro sonido, frente al mío, y eso es lo que va a ser único también. ¿Entendés? Y para mí eso es algo. Ah, mira, este tipo logra un sonido de coros natural que no se había escuchado antes. Y es porque puso los micrófonos de una manera que están en fase y entonces a la distancia logra un sonido, no sé. Pero algunas reglas también es importante. Pero bueno, más o menos eso, Cris, es en lo que yo visualizo del producto, del trabajo del producto. Y precisamente en la búsqueda de ese sonido, maestro, ¿de dónde parte, dónde está la concepción de ese sonido? ¿Está en la mente del productor? ¿Está en el equipo que usa? ¿Está en los músicos que colaboran con él? ¿Dónde cree usted que sea la parte esencial y que de ahí se desprenda todo? Y yo creo que es la cabeza del productor, ¿no? El productor tiene esta parte, tiene una parte creativa muy fuerte, donde primero debe imaginarse hacia dónde va el grupo. Y el productor tiene la cabeza y sabe cómo lograrlo. Es decir, ok, yo estoy pensando, ok, voy a grabar guitarra científica por trabajo, en vez de la batería, en vez de dar una cosa más country de bombo y pandero, ¿no? Y los violines, no sé, voy a hacer una cosa country con estos chavos, ok. Entonces ya saber qué instrumentación, incluso hablarlo con los managers, hablarlo con los artistas para ver qué imagen, empezar a ver ya el tipo de imagen que van a tener en el escenario, porque por ahí lo que vemos es un show acústico, un show íntimo, después en el escenario, ¿te sirve esto o no? No, yo quiero hacer un disco con sinfónica, bueno, yo conozco a reglistas, mando a la sinfónica, o sea, el productor tiene que tener la cabeza y tiene que saber cómo llevar a cabo, ¿no? Conocer estudios, yo conozco dos o tres estudios con los que trabajo siempre, grandes, y yo sé qué graban cada uno, ¿no? Y sé con quién ingeniero trabajar unas cosas y sé con cuál no, o sea, a veces para lo orgánico me sirve un ingeniero increíble que trabaja mucho con él, y a veces, no sé, he hecho alguna cosa de reggaeton, donde yo sé que Estados Unidos está mejor en ese aspecto, ¿no? Tiene un sonido, entonces yo digo que, a vos te voy a hacer una cosa reggaetonera, pero un poco más arreglada o más allí, y va muchas veces con sus producciones, ¿ok? ¿Qué hago? Lo hago con un productor allá, con alguien que me haga la rima allá, con la base, con el club de los productores que están. O sea, eso es, eso es lo que hago. Bueno, o va a ser ranchero, ¿ok? Ya tengo gente que era ranchero, violines, guitarrones, vihuelas, arreglistas que hacen eso, ¿no? Yo cuando, yo soy más productor de pop, de rock, de baladas, eso es lo mío. Cuando tengo que hacer otras cosas, ya me tengo que apoyar en otros arreglistas, en otro tipo de ingenieros, en otro tipo de estuvo, ¿no? Y, precisamente, retomando esta cuestión del sonido que está en la mente del productor y de todo lo que se encarga, usted mencionaba algo muy importante que tiene que ver con la coherencia del artista y la música que se hace para ese artista, que también puede ser un error muy común dejarse llevar por cierto género que está de moda y, bueno, voy a tratar de pegarle a eso, a ver si por ahí sale mi proyecto, bueno, si no, ahora pruebo con tal o cual estilo, pero a veces escuchamos la música, vemos la cara del artista y no tiene nada que ver, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que pasa es que muchas veces se tiene el dinero para hacer material mucho antes de que uno encuentre la palabra como artista, ¿no? También hay muchos chavos que dicen que no saben ni ellos qué razón, no saben ni ellos lo que quieren, entonces siguen modas, ¿no? Una vez vi un chavo de Monterrey y me dijo, yo quiero sonar como Maluma, quiero que le hagas tres sencillos reggaeton, y le dije, no, porque, me dice, ¿por qué? porque tenés un acento norteño impresionante, o sea, reggaeton con ese acento acá, no, lo explico, o sea, no sos centroamericano, no tenés ese flow que tienen ellos naturalmente, como es como que me digan, hacen un disco de tango con ese acento norteño, ¿qué hago yo? O sea, no te puedo agarrar tango sin acento argentino, ¿no? Sí. Es lo mismo, o sea, no se puede escuchar su tono, o sea, es que ellos tienen que encontrar la escencia. Ahora que vivimos en un momento de una apertura musical enorme, enorme, o sea, ¿qué es vender? ¿qué es vender? ¿qué es éxito? Porque a veces tengo dos millones de view en YouTube, ahora es un éxito. No, a veces no pasa nada después de eso, no pasa nada. Depende de muchas cosas hoy. Entonces, hay que entender, esos grupos como artistas tienen que entender su esencia, tienen que entenderlo. Como yo te digo, yo te digo claramente, yo produjo esto y esto y esto y esto. Cuando tengo que hacer discos de otro estilo, me tengo que apoyar con esto y esto. ¿Por qué? Porque conozco mi esencia, conozco mis limitaciones, conozco... Conozco cómo trabajo y lo que puedo hacer y lo que puedo hacer. Entonces, eso te da claro, ¿no? Eso te da claro. Si no cantas mucho, por ejemplo, hay artistas que tienen dos notas de rango vocal para arriba y para abajo ya está. Entonces, le tiene que hacer una canción, a ese artista un hit. Y bueno, tenés que trabajar más en lo rítmico, porque el tema de la balada ahí de arriba no se le va a dar a él. Entender la esencia del artista y darle la canción correcta. Y también que la artista entienda que está bien, que no es el medio de los cantantes. Entonces, hay mucha entretenimiento. Y hay gente que tiene unos talentos, que tiene un ángel increíble y uno lo sí, y le encanta, pero no canta. Pero si vos como artista no cantás, no pasa nada. Fíjate cuál es tu fuerte. Pero no quieras. Vienen y también le dicen, no, yo quiero que me hagas una balada como esa que hiciste. Y lo escuchás cantar y decís, pero tú no tienes raro para entrar en la balada. ¿No? Entonces, eso, entender esas cosas. Mis limitaciones, a dónde puedo llegar, a dónde no puedo llegar. Y empezar a entender como artista qué querés decir. Eso es lo que me gustaría. Si no eres bailarín, no hagas música para bailar. No quieras bailar. Porque no es lo tuyo, me explico. Entonces, eso, es simplemente eso. Para enfocarte en lo que eres bueno. Porque nadie va a ser mejor que tú. Siendo tú. ¿No? Entonces, es así. Es lo que te vuelvo a decir. Finalmente uno sigue a los que marcan el camino. Cuando Camila salió hace 15 años atrás, me hubo Camila. Hacía baladas, pero recuerdo que Mario no, un productor muy acertadamente, unas baterías súper conchadas, ¿viste? Y súper comprimidas. Y las guitarras súper comprimidas. O sea, hasta que él no llegó a hacer eso nada de hecho. Y entonces Camila sale con un sonido nuevo, que es la balada de siempre, pero con unas guitarras, una batería, una que tú... Con el... Con el... Estaba abierto, ¿viste? Antes de ser... Antes de ellos, no se hacía eso. Después se empezó así. Por eso te digo, rompen reglas. Se hacen únicos, uno lo sigue. Hay yo que va bien. Porque son ellos los que van los primeros en hacer eso. Entonces, es importante ser el primero. Y es importante saber si lo tuyo es componer baladas totales por ahí. Porque es para lo que naciste y vas a ser buenísimo, ¿no? En eso. Y pensando en ese aspecto que usted comenta que es... Es... Si bien lo entendí, maestro, estar al servicio de la música realmente, ¿no? No tanto como de... Del ego, de... De la persona, sino... Ok, vamos a hacer este proyecto y vamos a... A priorizar la música para que eso sea lo que destaque. Usted como productor, ¿Qué decisiones ejecutivas ha tenido que tomar? Decisiones difíciles de repente, como esta que mencionaba de que llega el chico, le pide hacer algo en el estilo de Maluma, haciendo el norteño. ¿Qué tanto se enfrenta a ese tipo de decisiones? Mira, con el tipo aprendí a decir que no a las cosas que son difíciles, ¿no? Eso también te lo haces. Porque uno... Cuando es más joven le entras a todo, ¿viste? A todo. No, si lo hago, ¿viste? Y después... Entonces ya desde una vez aquí voy a decir que no cuando la cosa es muy difícil. Cuando veo que un artista no se va a poder montear, cuando un artista no conoce sus limitaciones, no me gusta trabajar con ellos, porque va a ser un problema. O sea, vas a estar meses con un material que nunca va a salir, porque vas a terminar peleado con un artista. ¿Por qué? Porque el artista de movida no sabe qué quiere. Entonces, te va a ocurrir un poco. Porque lo vas a presentar y te vas a decir, no, no sé lo que querés. Entonces, haces otro regalo, el mismo track. No, eso no es. Hacés otro sonido, le cambiás la canción. No, no sé. Cuando un artista es claro, cuando un artista tiene una actitud profesional, tiene gusto trabajar. ¿No? Pero bueno, hay gente que, como te digo, que llegan, es el dinero que la maturé como artista, la maturé como persona. Entonces, son difíciles de trabajar. Es un trabajo difícil, porque no es matemático. Esto no es... Hay gente que se cree que funciona así, y que porque tienen dinero, te puede decir cómo trabajar. ¿Entendés? También eso me ha pasado, ¿no? Yo me digo, a ver, yo no voy a un restaurante porque yo puedo pagar, me meto a la cocina a decirle al chef cómo me tiene que cocinar a mí. ¿No? O sea, yo tengo el dinero para ir al restaurante, pero respeto el trabajo del chef. Si no me gusta, se lo diré, o si está feo, me lo diré. Pero hoy me tiene que mostrar el trabajo. O sea... Y... Eso pasa en la música mucho, que... Es un tema de vida, ¿no? Hay veces que... No es matemático, no es... A ver, el productor revista su dinero, en 15 días te entrega un auto armado. ¿No? Es un auto armado. Acá es difícil, porque a veces a mi artista no le gusta. Pero hay que trabajar, cuando elijo trabajar con el artista, realmente digo, ok, con él puedo trabajar. Me gusta trabajar hasta que él esté contento. Es muy difícil. Porque... Muchos... Hay... Todo digo en esto. Y no te digo, todos tenemos hijos, yo también conmigo. Claro. Pero hay gente... El productor es muy difícil con él trabajar. Muy difícil. O sea, yo... Me ha llegado con el tiempo gente que no, pero el otro disco lo hice con tal. Y termino súper peleado. Y no te enteras que se salió con todo el mundo. No, ¿viste? Mucho ego. Mucho no. Ahí está tu track. Yo soy algo profesional. Y... No. Yo si deseo trabajar con un artista, entiendo que... Algo no le puede gustar. Y que te vamos a agradecer. Y no le gustaron hechas. Ni no le gustaron hechas. Ni no le gustaron hechas. Ni no le gustaron hechas. Yo sí, sí. Me gusta trabajar así. Me gusta trabajar hasta que el artista esté contento. Y entre los dos, cuando podamos sacar un material. Me apoyo mucho en el artista. A la hora de las decisiones. Cuando decido trabajar y el hecho objetivo que no. Y respecto a lo que mencionaba, de esta parte de componer y producir en diferentes géneros, apoyarse con otros arreglistas, otros productores. ¿Cómo va esta parte de ir del ska, del reggaetón, lo que es la música urbana, a componer para los Tigres del Norte, para Calimba, para Samo? No tienen nada que ver, ¿no? Sí. ¿De dónde surge esta inspiración, las ideas? Mira, sí. Tengo que decirlo, reconocerlo. Me caracterizo mucho por eso. Soy una diversidad. Soy una persona muy diversa dentro de la música. Me gradué de todo tipo de música. Me gradué de todo tipo de música. Arreglo y coloco muchos tipos de música. Mira, yo creo que no soy el único. O sea, justamente mis dos productores favoritos, uno en español es Atalaya, que hace guitarra, hizo música para el Xbox, y le pagaron muchísimos, le pagaron premios, y hizo música para películas, y ha producido rock, como Caseta Cuba, La Malita Vecindada, o Molotov, o Juanes, o Folclore, o después agarra ese tango europeo con una bata, ¿no? Digo, o sea, hablando de la distancia, no me considero a Atalaya, pero digo, mis dos personas favoritas, como productores, él es en español, que es muy diverso. O sea, Atalaya es diverso, diverso. ¿No? Como quiera hacer folclore, tango, rock, heavy metal, música tropical, música para películas, ganóscar, ¿viste? O sea, es muy diverso. Y el otro es Rick Rubin, que es un productor que ha hecho, desde Avril Lavigne, a Smooth Dog, a Eminem, a Air of B, a ACDC, Slayer, Metallica. O sea, ha hecho los número uno de Keiko, ha hecho los número uno de Country, ha hecho los número uno de Rock, y los número uno de Kevin Macan, ¿no? Y fue Lenger, Julio Adele, que fue Isabel. Y discos icónicos. No. Sí. Entonces, es el otro, mi otro favorito. También es súper diverso. Entonces, mi escuela es esa. Entender, yo tengo escuchado mucha música. Creo que eso, finalmente, es lo que nos hace. Y creo que nos está afectando mucho la tecnología. Porque las nuevas generaciones no ven bien. Sí escuchan música, pero no como la escuchábamos nosotros. Nosotros escuchábamos discos y discos y discos de alguien, o de muchos, pero escuchábamos discos enteros. O sea, yo, aparte he pasado por el tango policial, por el blues, por el rock and roll, por el pop, por la balada. He pasado por todo como músico. Y después, cuando me tocó hacer canciones de diferencia, no me costó. Siempre hay esa diversidad dentro de mí. Como músico, como artista. Ahora tengo mi proyecto solista que se llama Gaucho, donde rapeo, donde canto. Hice todo ahí. Dije, siempre trabajé para mi música. Ahora voy a hacer un proyecto mío. Nunca había tenido uno. Y dije, tengo una edad que quiero tener mi proyecto. Y voy a hacer un proyecto donde yo produzca, donde yo cante, toque, haga todo. Y lo hice y tengo un concepto. Ya que te gustan mucho, ahí vamos. Pero bueno, ese soy yo. Yo soy diverso porque finalmente creo, creo que hay que entender limitaciones. Como te digo, hay cosas que no puedo hacer un manchero. Puedo hacer una canción manchera. Ahora, me pediste que haga un arreglo de puertas manchero. Ya sé. Tengo que ir con una rutina y pagarla. Ahora, me decís que haga los arreglos de puertas. Con razones sin decirles que os pusimos y condujimos con el Sintre. Los hago. Y los hice, de hecho. Me explico. Conozco mis limitaciones. Pero... Tengo el gusto, tengo el buen gusto de saber cuanto algo está bien. O sea, hay que entender también que si viéndome lo mismo, una batería cuando grabas country, que cuando grabas rock, pesado, heavy metal, o cuando grabas los Tigres del Norte, es diferente. Cómo se graba. ¿Entendés? Qué tipo de batería. De qué manera vas a tocar. Los Tigres, por ejemplo, tienen esta cosa todavía antigua de la batería de darles dinámica. O sea, no se usa la dinámica. ¿Viste? Que la batería es como... Se ha vuelto un instrumento muy fuerte, tocado duro siempre. ¿Viste? Y ellos todavía usan la dinámica. ¿Viste? Que realmente bajan. Y... O sea, un montón de cosas que tienen que ver con mi estilo. Que si las conoces, si conoces de estilo, si has escuchado mucha música y tenés buen gusto, lo agarrás, ¿no? Lo agarrás y sabes cómo puedes producir. Sin problema. Y también te apoyás. El saber hacer equipo también es saber hacer equipo con músicos. ¿Con qué tipo de músicos? Yo, por ejemplo, cuando produje el disco de José María, que es el hijo de Napoleón, lo produje para Universal. Sabía que tenía un sonido... Él, como artista, me dijo, Manu, yo... A mí yo sé que el regreso no es tan bueno. Entonces, yo... Ahí gusta la guitarra. Me gusta el italiano. Me gusta el rock. Entonces, bueno, hicimos un disco de guitarras. Una batería muy conchada que dijo, ok. Para esto le di Levy en Los Ángeles. Il Levy. Tiene como un estilo con el Utah. Ese golpe fuerte. Pero es más... Todavía más conchado. ¿No? Entonces, bueno. Il Levy. Y... Y bajista. Use... Para cuatro temas un bajista de acá. Y para seis temas use un bajista de Miami. Que ahora está en Miami. Es argentino. Se llama Juan Guillermo Badalá. El lector musical de Fisto Páez, por ejemplo. Para mí era el mejor bajista del mundo. Y él me grabó seis horas de hallar los bajos. Porque sabía yo que él me iba a dar ese toque. O saber... Eh... Saber cuándo es otro bajista. O cuándo es otro baterista. O sea, armar el equipo también es apoyarse en los músicos. ¿Sabes qué? Yo tengo dos o tres guitarristas en este trabajo. Que sé que uno me va a dar lo que necesito acá. O en este tipo de discos él... En este tipo de discos. El otro me va a dar lo que necesito como guitarrista. O la grabo yo. No sé. Pero saber... Saber cuándo... Cuando tenés que usar ciertos músicos. Ciertos ingenieros. Ciertos instrumentos. Maestro. Y... Ya entrando a... A esta cuestión de la versatilidad. Eh... Quisiera dar paso a... A la pregunta por la cual se origina... Esta masterclass. Eh... Que fue algo que habíamos platicado respecto al respeto. A... A los géneros musicales. Eh... Cómo luchar con preconcepciones. Prejuicios. Que... Que hay hacer... Eh... Del músico. Yo no creo que haya tanto problema de la gente, ¿no? Eh... La gente a final de cuentas es el público. Puede opinar mil cosas. Y está en todo su derecho. De hecho. Pero... ¿Qué pasa con esos prejuicios del mismo gremio? De... De los mismos músicos. Hacia el reggaetón. Hacia la banda. Hacia la música norteña. Eh... ¿Cuál es la opinión del maestro Manu Moreno? Mira, yo tengo respeto por todos los estilos como verás. Yo creo que el reggaetón increíblemente bien hecho. O sea, me encanta. O sea, hay muchas cosas del reggaetón que me encantan. Me encantan. Y hay otra cosa que me parece muy mala. Eh... Por ejemplo, la canción que sacó ya a... o Alejandro Fernández es pésima. Es pésima la canción. O sea, a la vez tiene acento cruzado. No dice nada. ¿No? Pero escuchás la canción de ella, a partir de hoy, con vaso. O sea... Eh... Me explico. Hay cosas bienes y cosas mal hechas. Eso uno lo sabe. Eh... Pero yo respeto lo que está bien hecho. Yo creo también... Este es un mensaje que nos trae. Claro. Parte de ser profesional es... no pensar como todos los demás. Porque como decimos, el público puede pensar, eh... de eso, de la música, de que haya con corredas, de que no, este... el tipo no los indian, ni se peleen los fans, todo eso. Ese es un mundo aparte. Nosotros, si somos profesionales, tenemos que saber cuantos cosas están bien hecho. En el estilo que sea, sacarnos esos prejuicios. Y como profesionales, aprender de eso. Siempre la gente, cuando... Yo doy talleres, son writing musicales, ¿no? Y siempre los alumnos se sorprenden de que les empiezo a explicar, eh... que el redditón tiene muchas más partes que todo, que de seis a ocho, nueve partes, hay una canción que cortamos, tiene diez partes, que el ámbito tiene seis, siete partes diferentes, melódicas, que se repiten sobre una misma armonía, porque ellos lo que hacen es un loop armónico de tres, cuatro compases, los urbanos, y van cambiando. Melodía, ocho compases, otra melodía, otro ocho compases, coro, otra melodía, otro verso, rap, o diferente melodía, diferente... Entonces, funcionan diferente. Sobre una base, uno no, con el minimalista, porque siempre hay cuatro o cinco sonidos, no más sonando, ¿no? Sobre eso, ellos van cambiando todo el tiempo. ¿No? Y nosotros por ahí, cuando hacemos juegos, baladas, cuando hicimos un buen shot de piedras, un montón de armonía, piano, guitarra, ¿no? Jugamos con la melodía. Por ejemplo, ese tipo de movimientos, que nosotros como productores y compositores, tenemos que saber, ¿cómo no lo vas a saber? Antes de criticarlo, entendelo, entendelo, aprendelo, y después criticarlo siempre. Pero criticarlo, no como un juicio, por ejemplo, no, no, criticarlo como el profesional que eres, y digas, no, mira, yo porque compro esto, esto y esto, por esto, por esto, por esto, ah, bueno. Pero criticarlo así como, haz que el tritón es para, si quiere, y... No, entonces no eres un profesional de la música. Precisamente, eh, en una entrevista que vi del maestro Arjona, eh, lo invitan a un programa de televisión, y lo invitan para darle con todo, ¿no? O sea, esa fue, la premisa del conductor, y, y ahí aprendí algo muy importante del maestro Arjona, y le comenta al conductor que es estúpido el que le dedica tiempo a algo que no le gusta, ¿no? Entonces, eh, se retira de, de la entrevista, y, y bueno, la lección, en este caso para mí fue precisamente eso. Si algo, si hay algo en lo que no concuerdo con un género musical, pues no le dedico tiempo, pero creo que parte mucho de lo que usted comenta, ¿no? Analizar el género, y ya de ahí poder tal vez tomar una postura, pero comparto esa idea de, de ser profesional. Justo lo platicaba con, con unos alumnos, eh, en la semana, eh, porque siempre nuestra visión como, como músicos, en, en Music and Arts, es, eh, enfocarnos a ser sesionistas, digo, habrá quien quiera hacer su carrera musical, o que se quiera enfocar hacia el jazz, pero mucho de esto es, es esa búsqueda de, del sesionista, y, yo jamás he escuchado un sesionista que diga, es que no voy a hacer esto, porque, no me gusta, o sea, estoy tocando con tal artista, eh, no sé, podemos nombrar a Charlie Ray, que, que sé que tiene muy buena relación con, con usted, un tremendo guitarrista, músico, músico, un profesional, eh, que ha tocado con, con RBD, y, mucha gente lo critica por eso, pero es, es un monstruo de guitarrista, ¿no? Y él, cumple con usted, a cabalidad, eh, su función como músico, como compositor, como productor, eh, sin miramientos de, de estilos, eh, con prejuicios, a eso me refiero, ¿no? Sí, siento que parte, siempre existieron los propios, siempre, pero es, es, este, es parte de la serradriz, viste, de creer que la cosa tiene que ser de un tamaño, ¿por qué? Creo que nos falta mucho eso como seres humanos, creo que, el ser humano va a empezar a evolucionar, cuando entienda, sin pelearse con el otro, porque cuando piensa diferente, ¿por qué? Porque viene de otra familia, de otra ciudad, de otra tierra, de otra educación, de otras diferencias, ¿no? Entonces, voy a pensar diferente, porque yo le quiero meter, ¿no? Lo que vos tenés que pensar es esto, y eso es lo que pasa en las redes sociales, todo el mundo queriéndose, y me incluyo, porque es muy difícil no macharse, y muchas veces me cancho también, pero intento no hacerlo, porque, pues es así, todos los dos somos diferentes, yo, viví en Miami, y conviví con cubanos, con costarricenses, con colombianos, con venezolanos, y venezolanas, y ellos son así, ellos estaban, seis, siete de la tarde, después trabajó cerveza, bailando música tropical en la playa, donde son alegres, entonces, a mí cuando apareció el requeritor, me sorprendió esa cosa sexy, y la cerveza, y el alto, porque, ya lo vi, así viven ellos, así son los argumentos, entonces, entender eso, o sea, de repente somos muy moralistas, también, no sé, pero bueno, el tema es que, vivimos en una época, y esto también me gusta dejarse lo claro, a la gente nueva, ustedes viven en una época, donde hay muchas infracciones, todas las tecnologías te distraen muchísimo, nos distraen muchísimo, entonces, perdemos mucho tiempo en las redes sociales, es, estar viendo el texto y nada, no hay que estar así, no, cuando tenemos que estar grabando los instrumentos, tenemos que estar grabando, tenemos que estar componiendo, tenemos que prestar atención a lo que hacemos, la gente vive muy distraída, cada vez más, entonces, es raro lo que sucede, porque vivimos en un momento, donde todo está ahí, donde tienen YouTube, tienen la alcance, yo, cuando yo quería música, tenía que ir atrás, viste, no, había un solo programa a la semana, que te pasaba videos de rock, el top ten, viste, y nada más, la tele, o la radio, tenés que comprarte el disco, tenés, viste, tienen todo gratis, toda la música gratis, que quieran, en Facebook, en todas las plataformas, y, y, y no tienen la información, qué quiere decir, están, están, este, perdiendo su tiempo, no se distraigan, no se distraigan, hagan lo que tienen que hacer, si van a ser músicos, pónganse a estudiar, porque todos los días, si van a ser productores, pónganse a grabar todo el día, que pongan, escuchen un chingo de música, tienen todo ahí, dejen de estar en las redes, perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo en nada, si no está haciendo la vida, ni nada, y eso es lo que le está pasando a la generación, ¿entendés?, se la pasan ahí, un poco distraído, de todo lo que tienen que hacer, cuando tienen todas las zapatitas del mundo, ¿entendés?, entonces, bueno, eso, no se distraigan, por favor. Y, maestro, eh, en esta cuestión, del respeto a los géneros musicales, creo que también, podrían, eh, compartirle, parte de la visión, como, como empresa, a los músicos, porque muchas veces, eh, el músico, eh, está peleado, con el mainstream, con, con las disqueras, o sea, tiene como una, una preconcepción, un prejuicio, acerca de cómo es la industria musical, eh, piensan que todo es una mafia, tal vez, eh, piensan que, que las disqueras, o al menos, es la visión que, que yo tengo, digo, yo creo que las disqueras, no tienen la obligación, de, de salirse de lo que les está, generando dinero, no, a final de cuentas, es, es un negocio, particular, y digo, qué, qué mejor sería escuchar, eh, muchísima diversidad, en la radio, pero es un negocio también, que la gente tiene que entender, o el músico, más bien, que, que eso es, un negocio, y, y se trata de, de generar ingresos, ¿no? Sí, bueno, entender que, entender que, que en esto, tienes cuatro, o sea, tiene que ser excelente, cada cosa que mandas, cada canción, cada pelo, cada producción, tiene que ser excelente, o sea, no hay, no hay mucha opción de, de darle una, dos, tres veces, hasta que, o sea, es, hay que ser muy piqui, muy piqui, hay que ser muy exigente en todo, eh, creo que es un momento interesante, hay más música, que nunca en el mundo, las, todas las escuelas, están llenas, aborotadas, en un mundo de arte, de cine, de acción, de danza, de pintura, de música, vimos generaciones, más sensibles, hoy en día, con respecto al arte, eh, y hay mucha música, eh, por ejemplo, la relación, eh, de las marcas, con la música, es mejor que nunca, se está dando, o sea, se están, gastando cantidades, enormes, de dólares, en, en relación, de marcas con música, en publicidad, que tiene que ver con la música, eh, y, eh, creo que todo el sistema, todo el stream musical, la promoción, en realidad, todo, si bien no es gratis, porque no es gratis, eh, es muy barata, digamos, hay costos barcos, y creo que, que hoy en día, hacer un video, producir un track, que está muy barato, también, más que nunca, eh, y, está todo dado el sistema, como para que se acepte, ¿no? Yo diría también, yo cuando entendí, esto, diría también, una directora, o sea, una misma empresa, bien sea decir, somos productoras de audio, cultura de video, somos, este, compositores, somos publishing, eh, somos tijeras, somos management, ¿no? Yo puedo facturar un show en vivo, puedo vender, reclaciar con el hijo de Napoleón, yo soy manager también un año, eh, y puedo facturar un show en vivo, videos, lo que sea, eh, y poder realizar, por eso, también. Porque entendí que, es importante ser independiente, tiene que estar, eh, tiene que estar alerta con eso, porque, hay muchas, muchas literas independientes, ya hay que trabajar independiente, hay muchos artistas que, pues, tienen un pequeño estudio, y se hace su dinero, se hace su música, que lo saca por su sello, lo firma por su propia editora, la internet, o sea, mucha gente que se está autogestionando, gestionando, perdón, autogestionando. Creo que hoy día, la autogestión, es fundamental, es un chip, que siento yo que ustedes, como escuela, le están poniendo a los chavos, y me parece que, todas las escuelas deberían de interés. Hay amigos que se enojan, porque digo esto, y me dicen, ah, pero, eh, que aprendan a tocar, y, ¿no? Sí, sí, pero, aprenden a tocar, aprenden a producir, y, y, y no saben cómo van a realizar la editora, y no saben cómo meterse, eh, cómo tener un contador, y qué es lo que lleva un contador, y no saben cuánto tienen que pagar los cuentos como músicos, nada, me parece que, vuelvo a decirlo, para mí eso es todo, para mí eso es todo, y, la relación con las disqueras, es mucho más monopública, es más difícil, porque, es muy difícil, son tres disqueras multinacionales, ¿no? y para entrar a ellas, es decir, o sea, no pueden trabajar con un montón de productos, trabajan con pocos productores, trabajan con un equipo de compositores, o sea, es difícil, si querés, como compositor, salvo los pasos, es importante, encontrar, o sea, la artista, finalmente, es el que decide, si se va a lanzar o no, un disco en vivo, si va a ser sencillo o no, entonces, busquen, busquen una relación con el artista, ¿no? su manager, eso es fundamental, eh, es más difícil, digo, porque son menos, no, las disqueras son tres disqueras, igual, pero, bueno, con un equipo, como, como, hoy en día, como independiente también, eh, si te podés autogestionar, tenés, un abanico de, de probabilidades, de posibilidades, eh, con, con toda la música independiente que hay, eso, hay un mercado enorme, de músicos independientes que, hoy en día, están generando, que muchísimos productos de jóvenes, entendiendo de eso, claro, no ganan los millones, pero ganan, mucho mejor que, que cualquier sueldo, en una empresa, eh, que están de ejecutivos en una empresa, que no les gusta hacerlo, y, bueno, pues ganan su ganan, que hay muchísimos independientes ganando, de ese mercado independiente, entonces, eh, las dos cosas son varias, las dos cosas son varias, yo, vivo en el mundo de los dos, porque, como compositor, me graban mucho mainstream, porque llevan los artistas, porque llevan los managers, después de muchos años, me sirvió, estar muchos años en la editora, cuando ellos, me promocionaban, me juntaban con artistas, a componer, entonces, cuando empecé, me sirvió, después ya, volé solo, tengo mi empresa, y, y conmigo con los dos, producto y compongo para gente independiente, y, y, y compongo y compongo para gente del país, también, de disquedas. Maestro, ya casi para terminar, la transmisión en vivo, en, en Facebook, eh, quisiera hacerle, un par de, de preguntas, eh, que yo sé que, que muchas personas, quisieran hacérsela, eh, que es acerca de, eh, su premio, Grammy, eh, cómo fue para usted, eh, trabajar con, para los Tigres del Norte, con los Tigres del Norte, y también, eh, en la coautoría, con Erika Ender, y Mónica Vélez, eh, cómo es esa parte de, de, de delegar, de el estira y afloja, eh, eh, debe ser muy complicado, no, y más con, con semejantes, eh, compositoras, mujeres, eh, súper exitosas como usted. Sí, sí, Mónica Vélez, la considero la mejor, qué loco, ¿no?, eh, y qué mujeres, mujerones, de carácter impresionante, gente súper activa, exitosísima, o sea, las admiro mucho a tres, y me sorprende, pero son las mujeres, son las mejores artistas que hay en español de tres, puede decir. Entonces, bueno, trabajar con Tote ya fue increíble, también trabajé con Claudia, en un par de canciones hace unos años, también me tocó, o sea, increíble. Eh, sí, fíjate que, la coautoría es algo raro, me di cuenta con el tiempo también, porque yo, yo desde que empecé, compuse con años, o sea, yo empecé como coautor y para mí, eso es la composición, la coautoría. hace dos o tres años, decidí, dije, no, yo tengo que trabajar para estar solo también en buena canción, no me había pasado, y lo que sé hacer, lo que sé hacer, lo que sé hacer, y ahora me acaba de grabar una canción, un artista muy grande, lo puedo decirlo bien, pero, es la primera vez, eso es firmar a un artista, que yo poco solo, cien por ciento solo, ¿no? Trabajé en eso mucho, es difícil, eh, pero siempre, todas las demás canciones, todas me las acabamos estudiando, y, y a mucha gente se le complica, yo como que naturalmente, lo entiendo perfectamente, es un, es una, hay que entender que, no es, no va a ser una canción, como cuando vos la hacés, hay, hay gente que, que no entiende la coautoría, y ha tocado, que viene, y, a ver, vamos a componer, y dice, no, y tengo esta idea, y, y acá va a hacer esto, y aquí, es como que estar solo, viste, y como que uno resiste, cuando es así, pues lo tengo y, ya, o sea, no se puede, no se puede, no se puede uno, estar peleando, y tirando las flotas, tiene que fluir, la coautoría tiene que fluir, pero la mayoría de las veces, se fluyó bien, eh, yo siento que, es algo tal vez, un poco inexplicable, para la gente, que no es músico esto, pero tiene que ver con energía, tiene que ver con saber también, qué es, cuál es la frase, percibir, y poner la frase que va, y la que no va, la palabra que va, y la que no va, ¿no? eh, tiene mucho desentimiento, porque la composición, eh, hay frases, que no están, que no son las superfrases, pero que cuando la cantás, son las superfrases, o sea, la combinación, cuando vos a esa frase le pones música, si suena increíble, eso es lo que, esa es la prioridad, ¿no? eh, la mezcla entre letra y música. entonces, si vos sabes esto, si vos tenés el buen texto, igual cuando yo pongo acorde, o sea, cúnica, américa, que te hable a la presa objetiva, pero si pones un acorde que no va, te lo dices, o sea, no, ese acorde de todo, buscale por acá, o sea, también compone la melodía, la japonía y todo, entonces, este, eh, hay que tener esa sensibilidad, para decirle, no, esto no es a mí lo que va, esto a qué no se escucha tan bien, esto sí, entender eso, o sea, cuando aún tenés ese gusto, de saber lo que va y lo que no va en la canción, eh, ya tenés ahí el 80% ganado, ¿no? este, y eso es la conclusión, o si la otra persona, está tirando una frase increíble, tú sabes que es increíble, y listo, perfecto, que siga, está inspirado, ¿no? yo estoy más con la melodía, a veces al revés, a veces es un 50-50, a veces, te toca que uno viene on fire, este sería súper inspirado, entonces, el otro hace casi toda la canción, que uno mete un par de bocadillos, y, bueno, se sabe, digamos, éticamente, cuando compones con dos, con otra persona más, el 50% de la canción es para uno, y el 50% para el otro, cuando componen entre tres, entre tres, entre tres, entre tres, no, este, ¿por qué? porque se sabe que, o sea, no se puede contar, a veces, uno dice dos ideas, pero esas dos ideas detonaron toda la canción, ¿no? se fue por un lado la canción, que fue el correcto, por una idea que se tuvo, entonces, es difícil de contar quién hizo cuándo, ¿no? pero siempre es así, digamos, éticamente, así se funciona. Muy bien, maestro, eh, para, ya terminar, me gustaría hacerle, eh, una última pregunta, que creemos clave, eh, en este programa, Life in Music, y es acerca de las decisiones estúpidas, y permítame explicarme, eh, muchas veces, eh, tomamos alguna decisión, que para la gente, puede ser para nuestros papás, para algún familiar, algún amigo, eh, es estúpida, y cobra sentido, cuando todo se acomoda, y se da, eh, como planeamos, ¿cuál fue la decisión estúpida, que tomó, el maestro Manu Moreno? Pudo haber sido, viajar a México, viajar a Los Ángeles, a Miami, no sé, híjole, pero, mira, por ahí va a sonar muy, acá, muy, muy sangrón, por ahí, o muy hippie, va a sonar, pero, eh, es que yo no creo que esa decisión estúpida, yo creo que, yo creo que, el fracaso no existe, viste, que, no existe, el equivocarse, existe la tendencia, viste, existe la tendencia, porque entonces, si yo logré ganar un Grammy, si yo logré cumplir de la música, grabar mi canción, que era lo que yo quería, entonces, yo no tuve ningún error, ¿no? Entonces, todas las veces que, según me equivoqué, en realidad, yo estaba acertando, porque, esa equivocación, me trajo también para acá, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay un aprendizaje, para mí la vida es un aprendizaje, entonces, equivocaste, o lograste, bueno, ¿qué haces? Te levantas, lo usas a tu favor, yo siempre digo que el error hay que usarlo a tu favor, para que no sea un error, ¿cómo es? Cometí este error, listo, si lo volvés a hacer, fue un error, pero si no lo volvés a hacer, fue una enseñanza, entonces, el error no existe, tiene que existir el caerse para saber lo que levantarse, tiene que existir el equivocarse para aprender, tiene que existir, el error para que haya aprendizaje, entonces, no, yo siento, por eso te digo, todavía va a sonar acá, mi filósofo, pero, pero yo sí lo siento, así la verdad es que lo siento, yo no siento que, que hay errores, que hay decisiones estúpidas, porque finalmente, todas esas decisiones, me trajeron hasta mi sueño, y yo, pues puedo mantener a mi familia, ya hace unos años, que puedo mantener una familia de esto, de la música, y bueno, no es cosa menor, no, haber cumplido, los sueños que tienes de niños, ¿no? que tenemos de niños, entonces, bueno, por eso yo, no creo que las decisiones estúpidas, pero, pero creo que sí, es importante, que se equivoquen, y no pasa nada, levantarte y usarlo de favor, aprender, y seguir, eso es lo que voy a explicar, también. Perfecto maestro, última dinámica, para Facebook Live, se trata de, decisiones, entonces, es una u otra, usted me dirá, ¿está listo? Sí. ¿Otro Grammy, o un Oscar? Un Oscar. Ok. ¿Componer, o producir? Sí. Producir. Interesante. ¿David Foster, o Quincy Jones? Agua. Eso. Muy bien. ¿Usted, como guitarrista, Jimi Hendrix, o Joe Paz? Bueno, ¿cuáles amigos? de lo justo. ¿Viste? Eh, no sé, ah, eh, no sé. Son los dos, los más grandes. Eh, Joe Paz, eh, hay mucho más. Muy bien. ¿Autotune, o Melodyne? Melodyne. Otra difícil. ¿Luis Miguel, o José José? Luis Miguel. ¿Whitney, o Mariah? Whitney. Ok. Y la última. Tal vez la más difícil. ¿Messi, o Maradona? Messi. Oh, muy bien, muy bien, maestro. Pues bueno, eh, muchísimas gracias, maestro. Vamos a cerrar aquí, eh, la parte del Facebook Live, para pasar a una dinámica de preguntas con los alumnos de, de Music and Arts. Eh, como usted sabe, eh, tenemos diferentes materias teóricas, diferentes instrumentos, y hace rato tuvimos, eh, una dinámica, con muchos chicos, durante dos horas, hablando de, de lo que iba a ser, eh, esta masterclass, y me externaban, eh, las dudas los chicos, y tienen dudas buenísimas, desde la parte de la composición, eh, muchos de los chicos quieren saber, esas herramientas que, que usted usa, que, que mencionaba acerca de, de la armonía, por ejemplo, de acordes de intercambio modal, eh, se pusieron a hacer análisis de, de sus canciones, eh, hicieron muy bien la tarea, entonces, eh, quieren hacerle preguntas, eh, respecto a estos temas, y otras cuestiones, ¿no? Eh, acerca de, de la producción, de la composición, eh, aspectos personales, y bueno, pues, algo, eh, que quiera, eh, decirle al público, a la comunidad de, de los papás de Music and Arts, eh, eh, una despedida, maestro. Y que están en muchas manos, eh, me parece que, México, bueno, no México, Latinoamérica, en general, se necesita más escuelas, con esta visión que tiene. muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, entonces, hasta aquí, llega este episodio, de Life in Music, pasamos a esta dinámica, que es exclusiva, para los alumnos, de, de Music and Arts, les agradezco, por haber visto esta transmisión, y, nos vemos, la siguiente semana, que tendremos, al maestro, Emiliano Coronel, bajista de banda MS, y, también, bajista de Sin Bandera, un excelente músico, y, bueno, nos vemos, el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias.